¡Vamos otra vez! ¡Azuka! ¡Uh, mira la droguita! Presiona cualquier tecla Presiona cualquier tecla A ver si le puedo cambiar el sonido Porque, ¿viste? No me dejó ni tocar ni mierda Solo Enter No me dejó tocar nada ¿Vale? No se gasten en leer Da igual A ver les cuento un poco el tema ¡Azuka! 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 Tengo opciones ¡Azuka! 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 ¡Hágale pues! ¡Hágale pues! ¡Hísta! ¡Yup! ¡Ok! ¡Ya! ¡Lo haré! ¡Hágale mijo! ¡Hágale mijo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Háale mi hijo! ¡Hágale pues! ¡Hágale pues! hágale pues mijo gama me da igual gráficos épico porque todo mostrar subtítulos y mostrar sus títulos aunque yo no lo voy a leer pero controles pasar el turno f1 no sé si me gusta que uno para pasar el turno barra de acción de izquierda vale 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 esto es el mouse cambiar confirmar la barra de acción bueno a ver el tema de las teclas después los tocamos vale porque yo como no sé jugar vale bueno entonces básicamente resumiendo esto es un juego de narcos vale entonces quiere decir les explico nosotros somos la dea vale o los narcos podemos elegir uno o el otro tenemos que combatir al otro hay que no elegimos vale entonces por movimientos tácticos de turnos vale y con un determinado tipo de gente que nosotros vamos a poder contratar mejorar evolucionar y bla 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 como x con pero sin alguien vale lo que pasa que no te deja jugar con los narcos hasta que creo que no terminan la campaña con la dea o algo así similar así que vamos a echarle el primer contacto a esto a ver qué tal estamos de acuerdo me gustaría que girara más rápido esto la verdad se puede girar más rápido vale un momento a ver si tengo saltar tutorial a mirar se puede saltar el tutorial mira vos seguro que se puede cambiar la sencilla si a eso iba estás estás acá estás acá es que hay mal estás acá la puta madre como haces para estar ahí no pero esto no yo soy tú no tengo nada de sensibilidad cambiar arma navegar z izquierda cámara a ver acá el botón central rotar cámara la cuila es si vale la cuila es vale está bien la cuila es pero claro no tengo no tengo lo otro en gráficos y es que el gráfico follaje me encanta la palabra follaje follaje no jugabilidad no tengo nada tengo dos cosas jugabilidad como si mostrar títulos o no mostrarlos te cambiarán algo gama gamma 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 confirmar más pues nada a ver si es verdad vale se supone que nosotros podemos caminar hasta acá como máximo acá no vale y acá si se fijan ustedes tenemos para cubrir nos Media cobertura o cobertura Voy a bajar un poco el volumen Si el volumen del juego está muy fuerte, me avisan y lo bajo Porque yo me puedo bajar el volumen Para mí, pero no sé para ustedes Entonces, si estamos acá, estamos a media cobertura Y si estamos a media cobertura completa, ¿vale? Entonces, objetivo, tenemos que ir acá ¿Vale? Como no puedo moverme hasta ahí Eh, no puedo moverme acá, ¿entendés? Eh, voy a ver cómo me muevo Clic normal Clic normal Vale, esto creo que es la vida ¿Vale? Esto, USA, debe ser USA Bajar un punto, sí Bajo un punto Bajo un punto Bajo un punto Mira, os puedo olvidar El audio, ah, vale, vale Ahora sí Ahora nos entendimos mejor Porque si no Sonido general Ok Sí De lo por seguro De lo por seguro, parce Entendido De lo por seguro, parce Bueno, acá tenemos Acá tenemos el país Acá no sé qué es Esto no sé qué es Ah, los movimientos Te mueves a una ubicación pretermina El ojito, no sabemos ¿Vale? Estamos tanteando, ¿vale? Y acá interactuamos, ¿no? Pasaportes Documentos Parece que estos tipos están planeando envíos a través de la frontera Ok Uno de mis hombres tiene fichado Vale, acá tenemos a otra persona ¿Vale? Reúnete en la zona Con el tipo Creo que No sé si hay enemigos ahora Pero no lo sé Pero vamos a ir viéndolo Pulsa Shift O tabulador Para negar Por tus unidades disponibles ¿Vale? Ok A ver Tabulador es el que más me gusta Bien, perfecto Murphy Listo mi lanza Listo mi lanza ¿Cómo está el volumen ahí? Sure Eh, Michal Tiene 2, 4, 5 de vida, ¿no? Ah Ah, y este tiene más de vida Listo mi lanza Vale, ok Yeah No sé si hay enemigos Actividad alienígena Sentido Vale, lo que yo les dije Vale, antes Listo mi lanza Eh, yo creo que Por ser tutorial No creo que me Ah, está bien No creo que me caen a tiro ¿No? Ah, no No creo Vamos de pasito Vamos a lo bien El cosa Mueve ambas unidades al punto Ah Voy por el camino Voy por el camino Este te salió medio cubano, chico ¿Qué quedamos? ¿Cubano o colombiano? Pero si es un chaval Seguro que vende papeleta Nada más papelito En el barrio Va calzado, eh Va calzado, eh Va calzado, eh El muchacho está calzado A medida que mueves el cursor Los enemigos Que pueden ser atacados Los enemigos que pueden ser atacados Desde la posición del cursor Ajá Se perfilan en rojo Ah, vale, ok Si está fuera de pantalla Una calavera roja Y una flecha Indican su posición A ver, a ver, a ver, a ver Analicemos esto A ver si ustedes lo entienden conmigo, eh A medida que mueve el cursor Vale Los enemigos Que pueden ser atacados Desde la posición Desde donde está el cursor Evidentemente Se perfilarán en rojo Con la calavera roja Eso Hasta ahí está claro, creo Si están fuera de pantalla Una calavera roja Y una flecha Indicada su posición ¿Y qué es la calavera roja Con el cuadrante amarillo? Eso es lo que no me queda claro O el rojo este Ok Eso es lo que no me queda claro Ah, lo vamos a poner en práctica Vale La acción de ataque Ya está disponible Vale, gracias Menos mal Porque si no Esto no era de ataque No sé de qué era Policía Ah, vale Este es un policía normal Ya Neutraliza el objetivo Vale Obviamente que hay que buscar Las coberturas Completas ¿Qué tal, Kron? ¿Cómo estás? Ahí me vio Evidentemente Me vio Está clarísimo Que me vio Presto Y sí Afirmativo No sé si todavía puedo subir techo Si esas cosas No lo tengo muy claro ¿Vale? Pero estás cubierto Millán Le di a la pichurria Le di a la pichurria Ay, con este juego Me voy a caer de la risa Ay, cómo me voy a caer de la risa Le di a la pichurra Me parece que me lo van a matar A Millán Un segundo Porque claro Yo Si me paro acá No sé si No sé si lo ve No lo ve No tengo ningún identificativo Acá Como que me diga Sí, ponete acá Que lo vas a ver bien Vale, ya entendí Acá lo veo Acá lo veo Acá lo veo Vale, lo veo Lo veo Vale, entiendo Vale, vale, vale Estoy entendiendo Acá lo veo también No tengo protección Con la farola Vale, vale Estoy entendiendo Acá también lo veo Lo que pasa Que Déjenme ver Si tengo Mejor visión de un lado Que del otro Si detecto algo En sus puntos Acá en sus puntos Estoy viendo sus puntos No No me indica nada Al respecto Que mejore o no mejore Las calaveras indican Los enemigos Cercanos Entendí ello No puedo No tiene suficientes movimientos Vale No puedo pasar al otro Tipo Vale Atacar Vale Atacar Vamos a ver Cómo es el ataque Si atacas a un enemigo E infliges daño crítico E infliges daño crítico No siempre Se activará El tiro letal Esto te proporciona Una oportunidad De realizar Un tiro de gracia adicional Para acabar con ellos Ah, vale Que si es crítico Tengo otra oportunidad Pero acá Acá no puedo apuntar Nada Solo tengo esto Y nada más No puedo mover el cursor No puedo hacer nada No, atacar Atacar Y atacar No puedo hacer nada Vale, vale Oh, está guapo ¿Le pego los huevos? Vale No pierdas de tu vista No pierdas vista Tu munición Escoge cuando recargar Es una anembrera táctica Muy importante Cuando haya llegado El momento de recargar Tu arma se volverá roja A ver Tengo tres enemigos Vale Voy a leer, eh Atento Durante el turno Del enemigo Es posible que se active El contraataque Vale La guardia Lo que viene haciendo En el UFO La guardia Esto te permite Atacar A un enemigo En movimiento Mueve La retícula Del objetivo Sobre el enemigo En movimiento Ah, no No es la guardia Pero Debes hacerlo rápido Tienes un tiempo limitado En el tiro Ah, no es la guardia Vale Vale Bueno Lo de rápido Rápido No sé si No sé si Lo hice rápido Eso no lo sé Voy a seguir leyendo Vale Tenemos muchos ojos acá Para contratar Contratar Necesitas tener Puntos de contraataque Ah, ahí están los puntos Chicos Los puntos de contraataque Que son los ojitos Se pueden conseguir con bajas O ciertas habilidades La cantidad de puntos de contraataque Que una unidad pueda tener Es limitada Si terminas un turno Sin utilizar Disparar O caminar Debe ser También conseguirás Medio Ah, medio Medio punto de contraataque Por cada uno Si se activa el contraataque Pero no abre fuego No gastarás Lo Ah No gastarás Quiero decir Que si se me habilita La opción De disparar En movimiento Pero no disparo No gasto esos puntos Tenemos que ir aprendiendo A la marcha Ah, tengo a Marcos Ahora No me interesa Esto ahí La idea es ponerlo Es que Si lo pongo aquí Me van a disparar los dos Esperado, lanza No me deja cambiar De personaje No me deja cambiar De personaje Recargar Estoy preso Vale El tema es que Puedo elegir A quien atacar Porque claro Ese es el tema Algunas armas Realizan Múltiplo disparo Que puedes Acertar O fallar Y si Como todo Esto muestra La probabilidad Que tienes Cada bala De alcance Al objetivo Y el alcance De daño De tu ataque Siempre que No falles 86% De 1 a 2 De daño Vale Ahora Como elijo Z y X Va Con la Z Cambio Para uno Para el otro Ahí tengo 86% Lo mataría Y ahí Lo mataría Con el 87% Acá no tengo tiempo Y un tiro En la cabeza Creo que es Lo más correcto Ah Soy un tonto ¿Ves? He fallado He fallado Vale Cuando el indicador De cobertura Se vuelve rojo Significa que Las unidades Pueden Atacarte Por un flanco Bien Pues Lo mismo Para mí ¿No? Evidentemente ¿Con quién estoy? Ah Con las operaciones Especiales Neutrinizado Papi No manches No manches Pincho Güey No manches Uy Mirá quién tenemos acá El gran Pablo Mis respetos Don Pablo Si quieren un día Debatimos Sobre el tema De las drogas Steve Murphy DEA DEA Mira quién es Joel Es Joel De las afas Harina chicos Harina Harina Creo que la historia La vamos a admitir Son imágenes De la peli ¿No? Bueno De la serie Si les gusta el juego Y Y les mola Y les interesa Lo traemos Porque a mí Sí me interesa Te damos la bienvenida A la sala de operaciones Échale un vistazo al mapa ¿Vale? Gracias Ver panel de información El patrón Le pusieron A medida que avanzas En la campaña Desbloqueas recuerdos Medellín Cártel Pablito Poison Primo El mexicano Ajá Ver mapa Bienvenido a Colombia Agente Esperamos que tus habilidades Y experiencias Nos ayuden Con nuestro problema Aquí ¿Vale? Nos esperamos Que un cártel de droga Ha estado manufacturando Cocaine Y lo mezclando De la país Necesitamos Algo Antes de perder Control ¿Vale? Ok Necesitas reclutar Algunos hombres Y les entreno rápido He alocado Tu departamento O budget No es mucho Pero si quieres Vale Vamos a comenzar A reclutar Algunas estrellas A ver los bugs Vale Tenemos Ah mira Puedo alejar Ferno ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ah mira Podemos movernos Buenísimo Vale Tenemos un boli Para apuntar cualquier cosa La taza de café vacía Ponemos un café Una pistola ahí Para que no falte Un sipo Un cigarro Y un incos Yo algún día Me voy a comprar Este reloj Si La vi Pero no completa Algún día Me voy a comprar Este reloj Vale Pues estamos en Colombia Esto es Bogotá Medellín Vale Y estamos Ah vale Acá Neutraliza el objetivo Coste gratis Ah tiene costo Vale Recompensa 5 mil dólares Ajá Vale Empezar misión Rodea la Vale Empezamos misión Ajá Vale Ok Perfecto Tenemos A Ruiz Que es policía Avenito Policía O no 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 dice El bloque de búsqueda Lozano Torres No puedo tocar nada ¿No? Operaciones especiales No puedo tocar nada Empezar gratis Cambiar equipo No puedo estar bloqueado Más Que reloj No sería un calendario No es un reloj O en forma De reloj Bueno Eso Pero en forma De reloj Vale Tenemos 5 personitas Vale Empiezo la misión Y si No tengo Muchas Opciones Vamos a aplicar Todo lo aprendido Tenemos que Contraatacar Malditas a todos Esta es la fase De despliegue Durante la cual Podrás mover Con libertad A los miembros De tu Y si tú Una vez Que hayas Terminado Finaliza El despliegue Ah Tenemos Despliegue Ah Tenemos Despliegue Vale 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 Ok Entonces Salones Ah Pero Los enemigos Los veo Finaliza Despliegue Con F1 Eh La putada Es que no veo Vale Este tiene Una escopeta Así que Si este Tiene una escopeta Tiene que ir Adelante Este Que poco Que mueve Este tipo No Tiene una Metralla Que por acá No puedo Pasar Boludo Vale Vale No Esta Esta es Mi zona De despliegue Vale 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 Entiendo 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 Ya estoy Entiendo Vale Vale Yo pensé Que era todo Eh Entrado Lanza Ponete ahí Y si Porque es que No puedo hacer Más otra cosa F1 Vale Pulsa Z y X Para ver Las posiciones De los enemigos Vale De acuerdo 1 2 3 3 Vale A este hay que flanquearlo Hay que flanquearlo por acá Hay que flanquearlo Me puedo cubrir En alguna zona Que no me pueda pegar Un tiro Básicamente Vale Es que acá No me dejaba moverme No tengo cobertura Boludo Enterado Lanza Ah Es 1 y 1 El movimiento ¿Qué tal Gil? ¿Cómo estás? Ah Vale Vale A su servicio Listo Y atento Ya Listo mi lanza A su servicio Ah En la roca Pensé que me iba a dar cobertura Y esto Me da muy poca cobertura Boludo Vale Acá Seguro Y si No puedo hacer otra cosa Papi No Quiero Quiero mover a otro No me deja Terminar turno Con F1 No puedo ¿Qué quiere decir? Es 1 y 1 No puedo mover a todos mis hombres Es 1 y 1 No puedo mover a todos mis hombres ¿Qué qué? Sure Ah ¿Qué qué? Ah Cobertura media Esto no es cobertura media Che Es que ahí me va a flanquear Si lo pongo acá Vale Si lo pongo acá Este no me ve Ah No En principio Benito está muerto Vale Entonces si lo pongo acá ¿Hay alguien más acá? Uh Sí Este Me va a cagar a tiro No me llega No me llega No me llega Este la verdad Que la cobertura De este Es un asco Descanso Te mueves A una ubicación De Descanso Recuperas uno de salud En vez de moverte O un punto Vigilancia Interesante lo de la vigilancia Me interesa Vale Yo tengo que matar a aquel ¿Qué qué? Me toca arriesgar Me toca arriesgar Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Vale Acá tengo cobertura El otro ¿Dónde está? Ahí Pero no me ve Y me la Me la tengo que jugar ¿Eh? Joder Este tipo está hecho pelota No creo que le disparen de allá Pero Voy por el camino Eh Cinco Eh No Cinco no Ay No puedo hacer otra cosa Eso está muy bueno Vale Recarga Se ve que recargar También te quita una opción Vale Este tipo No sé si va a descansar ahí Este No me llega hasta allá Es una putada La putada es que Si lo muevo aquí Me puede flanquear Es que está jodido El primer capítulo Porque Está ahí en un puente Y los que están en el puente Tienen No Encima hay dos Este Se me puede poner al lado ¿Eh? Afirmativo Pero bueno Vamos a mandar a la policía ¿Ves? Se los dije Yo haría eso Yo haría eso Y sí Qué boquita Nene Qué boquita sucia Que tené Y acá Este lo mató Con un escopetazo Vale No 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 sabía Que tenía guardia Vale Ok Vale El arma necesita recargar Puesta en rojo Vale No sé si la cámara molesta Ahí Si le doy dos veces al cuatro Recarga Arriba tengo lo de los turnos No lo había visto Vale Me toca a mí Y después Le toca a mí otra vez No puedo disparar Evidentemente Ahí no lo ve Ahí sí Pero Está jodido esto Es que no puedo No me puedo cubrir ¿Puedo hacer vigilancia? No Entonces ¿Sabes qué voy a hacer? Si no puedo hacer vigilancia Lo que pasa es que Este tiene una escopeta ¿Viste? Y la escopeta La escopeta No es un arma de No es una escopeta No, no, no No es un arma de De lejos En el pechito Se la puse Evidentemente Él se tiene que acercar Como yo he jugado Bastante al XCOM Voy por el camino Ah, es claro Pero me olvidé una cosa Detalle Detalle Que me olvidé Me olvidé Que no puedo Manejar a todos Me olvidé Que no podía manejar Eso Perdón Me olvidé completamente ¿Qué, qué? ¿Vos no le podés Disparar a él? Tiro a él Estoy atento Uf Movimiento Vale No tengo coberturas ¿Verdad? No tengo coberturas No tengo coberturas No lo voy a mover Vale Me toca ¿A quién le toca? ¿A mí? Ah, no Esto no es El que le toque Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Puedo manejar a todos Puedo manejar a todos los míos Y después Eso es lo que tengo que recordar Con diferencia Al XCOM Que claro Te la pone más jodida Porque es Uno y uno Los muertos también aparecen Eso me da yuyu Me da mucho miedo Las unidades muertas No revivirán Ah, bueno Está bien Me tranquiliza Mientras que las unidades heridas Deberán recuperarse Las unidades heridas Recuperan Uno De sangre Por cada misión Que realicen También pueden gastar dinero Para recuperarse Vale ¿Puedo hacer algo? Herida Superviviente Superviviente Fallecido Fallecido La verdad que Una cagada la misión Porque Se me han muerto Son buenas noticias Muy bien Perfecto Antes de volver al mapa De campaña Comprueba tu alienación Vale Voy ¿Esto qué es? Ver opciones ¿Opciones de qué? Del juego Sí Y esto es Salir de juego Vale Ver alienación Esta es tu alienación Está formada Por todas las personas Que tienes a tu cargo Aquí puedes crear tu equipo Y subirlo de nivel Si las unidades De tu alienación No están funcionando Como dirían Siempre puedes retirarlas Cuando hayas terminado De ajustar tu alienación Ve A la selección De reclutamiento Ok Vale Eh Curar Por 6.000 Y tengo que mandarlo Voy a curarlo Añadir Puntos Atributos Consigue uno De acción Al matar a un enemigo Escopeta recortada Eh Información Movimientos 8 Salud máxima 8 Eh Vale La escopeta Y la pistola Me toca acordar de eso Que tiene pistola Y escopeta Añadir puntos de habilidad La asignación de puntos de habilidad Es esencial para mantener A tu equipo Punto contra el enemigo Cuando rellenes La barra de puntos Vale Entrenamientos de unidades Las acciones Están disponibles En la barra de Los atributos Son efectos pasivos Que se aplican Automáticamente La unidad La unidad Podrá acceder ¿No? Puntos de habilidad 3 Disponibles 3 ¿Será todo para todos? No Oh Vale Ok Acciones Vigilancia Acciones Tiro hábil Acciones Vigilancia Retirar Asignar Al equipo Ok Selecciona Alguien para reclutar Vale Aniñación Equipo Equipo No puede exceder Las 5 personas De las cuales Solo uno puede ser el líder Vale 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 Sí 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 Déjame tranquilo Vale Ya me voy a dar Dando cuenta yo Daño Precisión Alcance Vale Dispersión Ah vale Esto es de cada Rada Daño Precisión Alcance Alcance La escopeta Tiene muy poco Alcance Daño Mucho Daño Precisión Es muy precisa Este arma Es bastante buena A mi me gustaría Una otra M16 Vale Vale Vacío Vale A ver Reclutamiento Si tienes una ranuda En el evento De tu capacidad Vale A ver Necesitamos a alguien pesado Demolición ¿Ves? Es lo que yo dije Demolición Policía Raso Operaciones Especiales No sé si este va a tirar Granada No va a tirar Granada No sé si hago click Y lo compro Ahí dice Granada Ah Demolición Demolición De nivel 2 Y si Ah No lo compré Todavía Contratar Vale Bien Perfecto Por lo menos Puedo mirar Que es lo que tiene El armamento Pesado De esta unidad No le permite Contraatacar Saltar Ni trepar Obstáculos Alcance Dispara Granadas A distancia Te quiero Morocho Las granadas Tienen un radio Alcance superior Contratado Y me alcanza Para un especial También Adrenalina Tiro a B Vale Es de nivel 1 Se supone que el otro También tiene lo mismo Si Tiene lo mismo Contratar Por 8.000 Si total El dinero Es de los impuestos Así que A mi que me da Paga 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 el gobierno Vale Déjame ver Un segundo Vamos aquí Quiero ver El equipo Antes de salir Coste gratis Claro Después no van a ser Coste gratis Seguro ¿Ves? Me falta la gente ¿Ves? Torres Claro 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 Este es el equipo De Torres Vale 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 Es que hay Volver Dame un segundo Por favor Estoy tratando De entender esto Este es el equipo De Torres Eliminar del equipo Retirar Unidad No quiero retirar Unidad Eliminar el equipo Asignar el equipo Asignar el equipo Asignar el equipo Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Perfecto Es lo que yo quiero Dos asaltantes Un tanque Y un reclutilla Y un reclutilla Vamos Vamos adaptándonos Vamos A ver Que tal el jueguito Algunas misiones Tienen varias zonas De despliegue Puedes seleccionar Con flecha Izquierda Derecha Y moverla A los miembros De tu equipo Entre ellas El tema es Chicos Que Salieron como en dos puntos Vale Salieron en dos puntos Los enemigos Tengo A ver Tengo que ir aquí Así que los enemigos Seguramente Estarán por aquí Mira Acá hay uno Y ¿Cuál era? La zeta ¿No? Ah Pero no los puedo ver Acá hay otro Acá parece cerca Que hay otro Acá está la acción Vale Vale Tengo Dos acá Uno Dos Tres Y uno Dos Este está cubierto No lo sé Chicos No me dices Si está cubierto Creo que no está cubierto Este sí está cubierto Mira Este no está cubierto A este le van a pegar Un tirazo Y a este también Le van a pegar Un tirazo No sé por dónde Se puede subir No me pregunten Porque no lo sé Estoy en la fase De despliegue Pero la fase De despliegue Es esta que está En blanco Y es esta Que está chiquitita Acá Tampoco te creas Yo que puedo mover Demasiado Ah Ah Pero si estoy En la zona De despliegue Vale Si estoy En la zona De despliegue Lo puedo mover Acá Y este Lo puedo mover Yo puedo mover Esto acá Por ejemplo Y este Lo puedo mover Es que Yo no sé Dónde está La escalera Chicos No sé Dónde está La escalera Para subir Será esta tubería Claro Acá necesito Yo el tanque El tanque Lo necesito Eh Puedo cambiar El despliegue Este Puedo llevarme El tanque Abajo Voy a hacer Una prueba Si total Afirmativo Si señor Afirmativo Me lo he movido De sitio Vale 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 Y este Vos Acá A la carretera Vale Y vos Vos Acá Ajá Y Vos Acá He enterado Y en teoría Ya está En teoría Vale Vale Le toca A cualquiera Primero Vale Z Era lo que yo dije Está lleno Enemigo Boludo Vale Este no me puede hacer Nada Ahí Vale El único Que me puede amenazar Es este Por eso los cubrí Vale Pero este Vale Tengo otro ahí Que me puede joder La vida Ok No es buena idea Esto No es buena idea Esto A ver A quien muevo primero Ese es el tema Este tipo Afirmativo Demolición Pero no puedo tirar nada Ninguna granada Nada Porque a lo mejor Me toca mover primero Vale Acá adentro No me puedo mover Estoy jugando Con el entorno Y No me deja moverme De este sitio ¿Por qué no me deja moverme De este sitio? ¿Y le puedo disparar? No Tampoco le puedo disparar No le puedo disparar De ahí No sé por qué Pero no le puedo disparar No lo sé No lo quiero mover acá Porque Si lo muevo acá Y no lo mato Me va a venir este Seguro En posición Uy Que impreputas Que impreputas Inmediato Se piro Me gustaría usar esto Vale Tengo que recargar Pero no puedo recargar Me puedo cubrir No tengo ningún lugar Para cubrirme La concha La lora Es más táctico Que el X-Con Esto Mirá dónde viene El cornudo Me cago a balazo Acá mismo Boludo Movimiento Movimiento No No le puedo pegar No le puedo pegar Está muy lejos Está muy lejos No le puedo pegar Me toca arriesgar Tengo que subir Que más ropa No me extraña Que caiga Está complicado Porque no puedes mover Porque no puedes mover A todos Este no sé Si está vigilante No está vigilante No tengo ni idea Si sos Voy a recargar Recargando Porque a ese Le pienso Tira una bomba Evidentemente Evidentemente Vale Quiere decir Con el que Usas Lo tenés que terminar No te queda otra Afirmativo Yeah ¿Por qué me dice Que ahí Me puede pegar Un tiro Este no tenía Guardia ¿No? ¿Tiene vigilancia Este tipo? No me acuerdo Sí Sube por ahí Te lo dije Espero que no me pegue Un tiro ¡Ooooh! No lo vi ¡Mauco! 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 Mi miedo es que este tipo Bien Afirmativo ¿Tengo uno? Enterado Vale Oh, mirá, le pego a los dos El enemigo está atrapado ¿Y rompe paredes? No lo sé Recargando No sé si rompe paredes No, voy a terminar el turno A su servicio Bien, gracias No, no No tengo cobertura Es una cagada esto No tengo cobertura ¿Qué? He enterado Lanza Me cuesta ver un poco a los A los malos Acá no lo veo Acá tampoco lo veo Acá sí, pero No es cobertura completa Vayaste, papi 44% Y así 46% Y dale con un tiro a bit Todos debajo Esta me la debía, malparido ¿Te gustó eso, papito? Me encantó, mamita ¿Y esta te gustó, papito? Chúpate esa, mamita Ay, princesa Qué guapa que esta soy ¿Dónde está el avestru? A ver, voy a empezar a mover la gente Porque si no muevo la gente Estos no se van a mover A la carretera No, no Al techo será, boludo A la carretera Como que no Sí, recargar, recargar Te ha cagado Te ha cagado las patas, boludo ¿Cómo cruzo ahí? Por acá Seguro Seguro Tranquilo, confía en mí Papi Ándele, güey Vigilancio Sí Me parece bien Pues si a vos te parece excelente A mí me parece mal Vale ¿Cómo rodeo acá? Porque acá tengo una puerta por acá Tengo una puerta por acá Las dos puertas me llevan a la misma habitación Va a estar complicado esto No puedo entrar en otro sitio, ¿no? Ah, pero acá no puedo pasar No puedo pasar por ahí A la calle no podré bajar, me imagino Vale Por acá me queda este A ver, yo creo que Con todo lo que tengo Ya Lo mataré ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven el juego, chicos? ¿Qué qué? ¿Qué qué? He enterado lanza Recargando proveedor Recargando proveedor, dijo Está curioso, viste A ver, es táctico Es como el XCOM Es totalmente táctico Ah, media cobertura A ver, es una tela, es verdad Pero la cobertura debería ser Nah, y esto es cobertura completa No me jodas No me jodas ¿Qué qué? Mmm ¿He enterado lanza? Le di, eh Le di Le di Pero hasta que te esquartiza, hijueputa Gonorre, joputa ¿Qué qué? Bien ¿Qué qué? Ya Brinca tu madre en el sol, joputa Por ammo Get in the position ¿Ya? Perfecto Perfecto Heridos, muertos, ninguno Unidades heridas ¿Uno solo? ¡Oh! ¡No! Esto es una medalla Eh, claro Ejemplar Evidentemente Evidentemente SP ganado No le podés poner XP, ¿no? Vos sos único Le pones SP Porque a vos te da la Soberana Puta gana Ganado una misión Se dividen entre un bono de unidad Y un bono global Vamos, socialismo Como diría Millo El bono global Puede aplicarse a cualquier persona de tu lista Siempre y cuando Vale, ok, entiendo Vale, sí, sí Esto lo tenía X contabino El bono de unidad Se aplica directamente al escuadrón A todos los escuadrón Superviviente para misión Cualquier exceso de SP Que no se puede aplicar Eh, debido al tope de nivel Se añadirá al bono global Perfecto Vale Eh, me encantaría hacer click acá Herido Siempre me hieren a Murphy Siempre me hieren a Murphy Importante Nueva escuadrón Nueva escuadrón Carp Feliz año Feliz año para vos 12 meses Después de un parto 12 meses Y ya has nacido Un añito después Infinitamente Gracias Eh, ver a Lenzo Vamos con Murphy 2000 Puedo dejarlo en casa, ¿no? También Y reemplazarlo, ¿no? No hace falta que lo Hidalgo es fenomenal Esto No lo puedo arrastrar aquí, chicos Atributos No puedo hacer nada Con esto Vale Vale, ok Está herido Pero no está muy herido Lo mandamos igual, ¿no? Lo mandamos igual O gasto dinero Es que el dinero No sé si después Me va a hacer falta ¿Entendés, no? A ver ¿Tenemos algo acá nuevo? No En principio Vale Veo el mapa Segunda misión Embajada Hemos recibido noticias Sobre una ruida En el centro Tenemos información Sobre Sobre cuántos peces gordos Vale Vale Vamos a ir a la siguiente fase En nuestra operación Hasta que hallamos Trinco a uno de los grandes Vamos a detener Vale Vale Vale, vale, vale Sí, sí, está bien Va 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 30 Coste gratis Vale Es que me quería guardar dinero Por las dudas Recompensa 16.000 Recopila información De tres ubicaciones diferentes Esto te llevará Te llevará a los objetivos Ah, está herido Y no lo puedo poner No lo puedo poner Vale No puedo poner al escopetero Está herido No puedo ponerlo Murphy No puedo Porque está herido O lo curo Nivel uno Nivel uno Nivel uno ¿Qué hago? ¿Me llevo otro? ¿De estos? ¿Otro de emolición? Es bueno el de emolición Dos pesados ¿No? Alcance extendido Uuuuh Vení papi Cortés No Lo compré No Cortés Confirmar Confirmar Compra Vale A ver mapa Vamos poco a poco Empezar misión Vale Tengo que meter El otro ahí Cambiar el equipo No Esto es un quilombo Porque primero Tienes que organizarte El equipo Venir acá Venir acá Asignar el equipo Ahí está Ahora volvemos para atrás Vamos al mapa Vale Empezamos misión Vale Empezamos misión Vale Yo creo que con dos tanques Dos asaltos Tenemos que andar bien Es fundamental Es fundamental Acá Tener tanques Es fundamental Tener tanques Vale Siempre el artiché Uuuuh Pablito Pablito ¿Qué año era esto? Más o menos Años 70 ¿No? Años 70 Era esto ¿No? 70 Por ahí ¿No? 84 Me parece Escucharán 84 Es que la ropa Es muy del 80 Vale Eh Ok Vale El despliegue Eh Vamos a ver 1 2 1 2 3 4 5 Vale Tengo los 5 acá El despliegue Lo voy a dejar así como está Porque Bueno Podría ser que Lo podría Este lo podría avanzar acá Creo No me van a No me van a disparar ¿No? Creo en el despliegue Y este Vamos a ser inteligentes Voy a moverlo acá Voy a hacer una prueba ¿Viste? Voy a Voy a moverlos todos al borde Porque A ver Es un Es un lugar que me ahorro De caminar Estoy viendo A ver Por donde tengo que ir Evidentemente Acá tengo un punto Que esto está en el segundo piso Y subiría Por donde Por ahí Eh No tengo ni puta idea Supongo que subiría Por esta escalera Que está ahí Estoy viendo A ver si veo los malos Pero los malos Ah Ahí en el techo Tengo uno Vale Finalizar turno Finalizar Vale Listo Ya estamos Vale En el despliegue Ya saben Que en el despliegue No les cobran las acciones Afirmativo ¿Y quién me dispara por acá? No me fío A su servicio No me fío Es que no me fío No me fío Pero no Tengo que hacerlo No me fío Vale Vigilancia Eh Si Vigilancia Oigan Podemos hacer un buen trabajo Con esto Hotel Que mueve uno solo Eso es lo más raro En este juego Mueve uno solo Bien Eso es lo más raro Que tiene este juego Que mueve uno solo Listo y atento Che Deberías poderle disparar Flaco Afirmativo ¿Qué no le podés disparar? Este está Lo dejando No lo veo No lo veo No me indica Dónde lo veo Hoy Este por la ventana No sé si me puede pegar A su servicio No me indica Que lo vea ¿Por qué no puedo disparar? Eso es lo que me da bronca Quiero disparar aquí Donde estoy Y no me deja Te mueves a una ubicación determinada Si Eso lo entiendo Vale Por acá puedo salir Tengo salida por acá Puedo flanquear por acá Si Bueno Me voy a arriesgar Yo no lo veo muy claro En posición Lo agarré A mi no me queda muy claro Eso ¿Ves? Ahora sí me deja disparar En posición En el blanco Movimiento Vale Me puedo mover Seguro Me puedo mover ¿Dónde vas? ¿Vas a disparar? Eh Pero ¿Quién sos? Boludo Martillo Hammer Boludo ¿Sos Martillo Hammer? Escuchame Flaquito Acá estoy Salí vos Decime Por favor Que me puedo Bien ¿Ah? Sí Copio Afirmativo ¿Por qué no me puedo mover Con este? Bien ¿Ah? Movimiento ¿Con quién movimiento? Chicos ¿Se me quedó bugueado o no? ¿O me parece a mí? ¿Ves? Ah Me he confundido Me he confundido totalmente De personaje Gracias a Skarma por el dato Dos Cinco Estoy presto Estoy presto Inmovilizados Bien Recargando No Te puedo Agachar Qué putada No te puedo agachar Este Le podrá pegar Dice que lo ve de ahí Todos A la carretera En posición No me mates al tanque Que te cago a tiro Sí Sí Me copio ¿Qué qué? Sí Listo y atento Ay No tengo balas Boludo No tengo balas Vale Tengo que pensar otra cosa ¿Qué qué? Bien Está muy lejos Este está súper herido Pero se puede curar Todo bien Lo voy a curar El tema es que Lo puedo mover Acá tengo uno Acá dentro Tengo uno Afirmativo Ya Y a este le va a disparar A este Evidentemente Lo tiene al lado Pero este me lo cocino Ahora ya A su servicio Seguro Vale No recargue Porque soy un pelotudo Tengo que recargar Porque soy un pelotudo ¿Qué haces? Podés disparar Tranquil Ah no Es un gil Boludo Me podías haber matado Papi Ah no tenía balas Lo podré matar desde ahí O le tiro una granadita Afirmativo Le meto una granada Pero no sé si lo voy a poder matar Con una granada Tengo bala Tengo granadas Infinitas Enterado No sé si rompo coberturas También lo podemos probar No se rompen coberturas Ese sabe parkour Boludo Ese sabe parkour No me joda Recargando Ustedes se preguntarán Pero Musenko ¿Y los otros soldados? Ya 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 He enterado Lanza ¿Qué? Déjame ver una cosa Este está escondido acá abajo ¿Cómo bajo la cámara? He enterado Lanza Vale Recarga Recargando proveedor Tendrías que haber venido recargado de casa No sé Pero bueno Fíjate La próxima vez Te puede costar la vida Preguntarle a los soldados de XCOM Y dale con el tanque Estoy presto 82 Estoy presto No sé si me animarme ¿Cómo tiro para atrás, flaco? ¿Cómo cancelo esta acción? Moverse Espérate Que no estoy seguro de esto Bien A ver Me va a dar, ¿eh? ¿Qué? Enterado Lanza Estoy presto 83 Estoy presto 84 Si no lo hubiera curado Se hubiera muerto Bien De acuerdo Tengo que interceptarlo A este Tengo que interceptarlo ¿Dónde estás? Estás ahí Toma Te di, ¿eh? Y sale a este Pero qué puntería que tienen Qué hijos de puta que son Mira, estás muerto, flaco Estás muerto Estás muerto, flaco Estás muerto Te he enterado, lanza Vale, salchichón Este lo tengo que sacar de acá Ya Entendido Yo no tenía un soldado mío acá No Listo y atento ¿Está recargado? Sí La putada es que no sé tampoco Qué porcentaje es manejado ¿Viste? Y este está herido No sé si voy a tener guardia Todos A la carretera No me deja el guardia No me deja el guardia Vale Okidoki Lo sano Esto es una cuestión de vida o muerte En posición O lo hago huir Que me puede matar O me curo Pero si me curo Voy a recuperar uno de vida Le di, le di todo lo que pudo Le juro Que intenté darle lo mejor que pude Me voy Tengo que recargar Vale ¿Qué qué? Vale No lo voy a poner ahí Si lo pongo acá No puede bajar Le anulo la escalera Y ahora tiene guardia Y me caga ¿A que sí? Vale ¿Cómo le parece eso, papi? Bien Si, me copio He enterado Lanza Hijo de puta ¿Qué es? Estoy presto Y el otro no salta a la guardia, ¿no? No, ¿pa' qué? Costa, aguanta Aguanta Costa Vale Sí Bien A su servicio ¿Qué qué? Vale Vale No puedo disparar porque tengo que recargar Si no lo saco de acá voy a morir Eso está clarísimo Lo de las puertas Lo de la... Esto no me aclaro ¿Por qué no me da cobertura? No me está dando cobertura No sé por qué Esto me da media cobertura Es un asco Vale Vale, baja Tengo dos abajo No te preocupes ¡No! Eso es un cabrón Asqueroso Repugnante, tío Repugnante Me da mucho asco De verdad ¿Que puedo cortar la cabeza? Pero es que es sin cobertura ¡No! A su servicio ¿Qué qué? No puedo saltar tampoco Qué bronca que me da, tío Cuando pasan estas cosas me da mucha bronca Porque mirá que tenía para un montón para pegarle, eh Pero no Va y le pega el tanque Sí, estás Afirmativo Le pega el tanque ¿Eh? No te puedo creer, boludo No te puedo creer No te puedo creer que no seleccioné al otro Me, me Me equivoqué de persona Lo siento Quería seleccionar al otro soldado ¿Qué? ¿Qué? Bien A su servicio ¿Eh? Sí, estás A su servicio Eeeh Ese está muy jodido Vale Afirmativo ¿Dónde está el cornudo este? Mira, vete a tomar por culo Flaco Estoy en el blanco Vete a tomar por culo Flaco Vale Eeeh En teoría Ya está En teoría ya está, eh Ya los maté Me mataron a dos Uno está bien Porque me lo mataron Vale Porque uno me lo mataron Y ya está Pero el otro me lo mataron injustamente Porque estaba bien escondido Y me lo mataron injustamente ¿Sabes lo que voy a hacer? Si este lo dejo acá Vale No quería hacer eso A ver si los puedo curar antes de irme ¿No? Porque claro Si ya termina la misión Los puedo curar Esto está mal del juego Esto no te debería hacer ¿Me entendés, no? Está mal esto del juego Antes de terminar la misión Lógicamente Para que no estén heridos He enterado Lanza Vale Y necesito Este Recargad Recargando Me faltan los otros papeles Pero Podría curar Están acá Están acá A ver ¿Cómo entro acá? Necesito entrar por la escalera ¿Cómo me mataron a este Qué bronca que me da ¿Cuál tengo más cerca? A ver ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir por esta escalera ¿No? Vale ¿A quién tengo más cerca? A este Creo que no hay más nadie ¿No? Vale Cositas que tenemos que aprender del juego El juego es así Y tiene sus cosas Ellos nunca fallan Hay que darle que nunca fallan Nunca fallan Ellos nunca fallan Menos mal que me cure Vale 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 ¿A quién tengo en peligro? A este Tira lejos Este hijo de puta Tira lejos El cabrón Vale No quiero que me intercepten Al tanque otra vez Evidentemente Enterado Vale Vale Tengo uno Aquí Que este de aquí Puedo salir por aquí Sí Seguro En posición Y ahora me queda Este Este No me acuerdo Este me queda Que está medio medio Pero es posible Que le pegue Todo A la carretera Me voy Tengo que recargar Me falta alguien Me falta alguien Y el tanque Y el tanque no puede bajar Este no puede bajar Perdón Bien Recargando Afirmativo Afirmativo Vale Este va a subir Te manda refuerzos Cabrón Oso Oso Boleta Me encantó Dado de baja Y otro más Pero cuantos van a venir Era por tiempo Pero vos no estabas herido Machote Lo más Lo más Tengo la hombre de pocas palabras mira Skyman, está en todo Skyman un Nissan, eh, Patrol y si le das dos minutos a más te tira la matrícula unidad 6, global 8 nuevo nivel, la unidad ahora podrá ascender a un nivel vale ascenso, vale, ascenso, eh, Torres y Lozano acá está, Lozano, carrera, esto es lo que yo quiero ascensos, utiliza un punto de acción para desplazarte a una distancia corta este movimiento no se puede contraatacar qué gran acopio tras infligir una baja tu arma se recarga automáticamente uh, eso está muy bueno, eh sin piedad otorga a tu pistola un disparo adicional no, esto confirmo, confirmo y ¿puedo hacer otra? escoge dos habilidades y utiliza un punto de acción para desplazarte a una distancia corta primeros auxilios restaura tres de salud ah, primeros auxilios nivel seis otorga otorga dos más dos de distancia y movimiento esto y esto me toca acordar los nombres ahora podemos renombrar creo vamos a renombrar a los soldados ¿no? a ver si puedo torres eh torres ¿puedo? 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 vale contraataque adicional sí y sí y a este cortés qué cagada loco me mataron al coso me mataron al otro boludo potencia explosiva tu salud máxima aumenta en dos sí lo necesito es un tanque vale ya tengo todo de nivel dos de nivel tres no puedo no puedo cambiarle el nombre chicos me queda un punto ¿a quién se lo doy? eh al nuevo ¿no? también otro tanque de nivel dos de nivel uno no de nivel dos sin dudarlo otro escopetero confirmar compra ¿cómo se llama? ¿no? López equipo espera López López eh hay ahí el equipo equipo disponible ah espera uno dos tres cuatro y cinco vale ya tengo todo el equipo y me queda un puntito no sé quién dárselo se lo damos Murphy se lo damos carrera ¿ves? ahora tenemos más habilidades acá tenemos habilidades primeros auxilios tres qué cagada que no puedo no puedo cambiar el nombre no puedo personalizar no puedo personalizar chicos no puedo personalizar no puedo cambiar los nombres qué putada Lozano Torres no puedo no puedo cambiar el nombre bueno vamos con la siguiente puedes desbloquear la próxima visión historia debes completar las misiones secundarias jugar en la mayoría te costará rescatar al rehén coloca las pruebas extrae la persona clave no extrae no extrae ataca la base de narcos coste 8000 bajo la vale tenemos que hacer una de estas coloca las pruebas creo que me voy a quedar con la más barata esta es gratis extrae la persona pero por 5000 acá gano 5000 acá gano más de 5000 acá gano más de 5000 y acá gano más de 5000 vale la calavera nivel 1 nivel 1 nivel 1 son todas de nivel 1 rescata al rehén coloca las pruebas yo creo que me quedo con el rescate de las pruebas siempre están un paso adelante por nosotros coloca un micrófono en una de las cabinas telefónicas que utilizan con más frecuencia vale empezar misión sí dale misión el tema el tema de extraer a alguien yo ya lo vengo con experiencia del UFO vale del XCOM que es una persona que tenés que andar arrastrando y que no te la maten que no puede disparar casi nunca vale el tema es que tengo que meterlo ahí y ahí está lleno de gente bueno acá hay gente vale yo sabés que voy a hacer voy a hacer una cosa este tipo está mal ahí para vale acá me sobra un hueco vale entonces diría yo que este tipo lo voy a poner acá enterado lanza este tanque lo voy a poner acá ah no puedo enterado vale acá me sobra el tema es que saben que pasa este tipo está descubierto no tiene cobertura me entienden ¿no? seguro no tiene cobertura el único que tiene cobertura es ese afirmativo y F1 lanzamos entonces ¿qué? no puedo disparar ahí no tengo cobertura ahí no tengo cobertura ahí no tengo cobertura afirmativo esto no me da mucha seguridad a mí bien negativo 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 enterado hijo de puta 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 el enemigo está atrapado afuera afuera se ya ¿qué? ¿qué? ¿por qué no te puedes mover acá? es el límite del mapa que sí listo y atento ¡enemigo! ¡Hulfo ahí! ¡Todos debajo! tranquilo a mí mientras que no me apure la misión y me deje ir a mi ritmo yo tranquilo afirmativo afirmativo recargando me voy bye baby more ammo El siguiente, por favor Bien Enterado Recargando Por acá Puede venir, puede volver a subir Y me puede cagar a tiro por acá Afirmativo Evidentemente Esto no me llega hasta allá No, no sé No quiero atacar No quiero atacar, no quiero atacar No quiero atacar Oh, no lo vi a este Vale ¿Qué, qué? Lo he enterado, lanza Este no lo vi Por eso les dije Que me cuesta ver a los Puedo ver Sí, puedo ver Vale Este es Torres Torres tiene Restaura 3 de salud Y le faltan 2 Es malgastar el mediquip He enterado, lanza Listo y atento Obstigando al enemigo Me bajó el fuego Me dieron Los del asalto me encantan Excelente Me encantan los del asalto 1, 2, 2, 3 Me quedan Vale Me quedan 3 Afirmativo Dime, por favor, que estás cargado He enterado Casi te la pongo de sombrero Casi te la pongo de sombrero Afirmativo Ahora te la voy a poner de sombrerito Si se la pongo a estos dos No había dos acá Ah Ah, no me llega Atajala Cabeciala Cabezón Descargando Me tengo que ir acercando Mirá Este es el plus Pero No lo voy a usar ahora La putada Que este no dispara Que tal Merino Como estás Bye, baby Bye, baby Larga vida Al patrón Qué pato Al juego No creo que con todo lo que Camilo Encima dispare, ¿no? Sí 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 Pero no te hagas ningún problema, macho Vos estás muerto, papi Es que es el más licence Mucho menos por acá, sí, podés subir por la escalera, el cagrón, podés subir por la escalera y me puede cagar, así que mejor que se cure, o que baje, no, que se cure, que se mueva a él, no, a ver, se mueve, no se mueve, mal, a ver, déjame ver este, este, que está por acá, y lo puedo franquear por acá, y dale, no, no tiene balas, ah, patrones, no tiene balas, ah, y encima le pega, boludo, no creo que me mate, vale, error, eh, fatal, eh, dame, vení para acá, sí, te tengo que sacar de acá, porque no voy a disparar, y te voy a curar, si puedo curarte, claro, porque todavía no me aprendí las habilidades, para el momento óptimo, evidentemente, no me aprendí las habilidades, vale, ahora te voy a meter un granadazo con este, que te has abierto acá, ahí está papi, toma, y te vas a curar, y este si tiene reflejos y le puedo pegar un tiro, no, 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 adiós, nena, eh, descanso, descanso, voy a curarme, porque creo que no hay más enemigos, no, no hay más enemigos, me curo, que si no para curarme en base, me cobran, viste, y acá es gratis, bien, afirmativo, está fresco, esto se puede curar, recargo, recargo, el 3, paso turno, el 3, paso turno, el 3, paso turno, y este tiene que venir a poner aquí esto, el patrón, paso turno, paso turno, no lo voy a gastar la habilidad al pedo, eh, ah, vale, yo no me daba botón, bueno, para interactuar, puntos en contra del juego puntos en contra, no deberían curarse cuando le decís descansar no, porque si no, te haces una perfect, te haces una perfect sin ningún herido, entendés, ¿no? vale, perfecto, che, me está gustando el juego vale, me falta otra defiende, no asesina al objetivo defiende no, asesina al objetivo sí, adelante estamos todos perfectos ¿qué tal? ¿cómo lo ven al jueguito? ¿les gusta o no? ahí tenemos uno ahí tenemos otro me cuesta un huevo verlos mi estilo, pero bien que no es tu estilo ¿cuántos tenemos? ¿uno? ¿dos? ah, tenemos dos puntos de spam ah, tenemos dos puntos de spam ah, tenemos dos puntos de spam ¿qué tal? ah, tenemos dos puntos de spam ah, tenemos dos puntos de spam ajá hay bombazo ahí y acá tendría que meter un bombazo también todos a la carretera acá tendría que meter un bombazo enterado, lanza y vos te venís acá afirmativo y ahora sí, finalizamos y abrimos fuego contra este perfecto te podés cubrir ahí me da igual dónde quédate ahí bueno, veníte ahí cuidado no sé cuál es el objetivo que tengo que eliminar pero bueno no tengo balas tenés que recargar recargando estos dos están seguros ahí no creo que si lo mueva pueda disparar no creo a ver voy a intentarlo no evidentemente no puedo hacer las cosas bien bien perfecto este lo dejé muy desprotegido y y y tengo enemigos por todos lados ¿qué es lo que se está haciendo? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿conorrea? y necesito recargar ¿por qué tenés que hacer zoom cuando recargas? pedazo de arma no le hago nada ahí ah, le puedo tirar ¿y si se la pongo acá? no, me dice que no claro, está en rojo vale, vale, vale ahí, entiendo, entiendo afirmativo a mí me gustaría sacarme este de encima ¿me lo sacaría de encima? no ahí sí estoy pensando, ¿eh? y si este tipo listo y atento claro, no le puedo no lo puedo flanquear a este tipo no lo puedo flanquear y acá adelante ¿me puede alguien flanquear por ahí? a lo mejor puede venir hasta acá seguro en posición este se acerca y ahora le tira un bombazo quiero verlo respirando para adentro en posición yo te quiero hacer comer plomo ¿cómo es esto? todos a la carretera vale vale sí, le copio enterado, lanza listo y atento te voy a hacer cagar para adentro bien ah, tenía uno aquí y yo sin verlo boludo tengo balas seguro en posición voy por vos en posición a ver, lo muevo o no lo muevo sí, lo muevo tengo que aprovechar esto decime todos a la carretera es un modo muy raro de jugar es un modo muy raro de jugar bien con el tema de solo manejar a uno agárrala esa le puse tu nombre recargando ya sabes si tienes que ir a una guerra y haces así te curas uno en salud afirmativo afirmativo no a los dos le quiero pegar no puedo cabrón pinche carajo a este le saco tres ahí a este también le saco tres no sé quién ha nada más daño de los dos quién tiene mejor arma este tiene una automática y este también tiene una automática este tiene le quedan tres de vida y a este si la pongo acá le quedan tres de vida toma mira ahí va el enemigo está atrapado y lo hago por lo menos salir del agujero vigilancia pero recargando vale no acá no tengo cobertura vamos a traer la camioneta ¿no? enterado por lo menos ahí tengo otro que no lo vi toma trajala aquí afirmativo recargado aparte no tendrías que tener balas infinitas en la torre que raro que no haya nadie vale el tema es que si yo pudiera tener y matar a los dos pero no puedo sure listo y atento a ver si lo puedo interceptar a este por acá está muy lejos a este sí pero está complicado este uh mira a este lo agarro de espalda boludo pero no me llega y no me quiero arriesgar seguro que me agarre el otro viste te dije que aquel era muy peligroso era muy peligroso aquel por eso me lo quería sacar de encima ese 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 que está cargando ese en posición eh como cambiaba de y no si te voy a acariciar si le copio listo y atento no no es buena de acá afirmativo este está hecho mierda bien y este casi me equivoco y casi la lío hoy te tocaba baño dolió ¿no? ¿no? ¿dónde estás? ahí vale vale pero este no me va a llegar a su servicio no a este le pego allá no sé si lo veo no no lo veo ¿qué? ¿qué? listo y atento no 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 enterado voy a modarlo voy a modarlo ah puedo descargar ahora 57 pero es el único que veo listo y atento enemigo bajo el fuego está jodido listo y atento inmovilizados vale hay que tener cuidado con este recargando proveedor que se cure vale tiro a la cabeza no voy a oh mira pero sí dale no 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 me conviene hacer eso no no me conviene hacer eso tengo más puntería así ¿dónde estás? cabronazo ahí vale si recargo te podré tirar una bombita de acá negativo moverte tendría algún sentido para mí no pero así y ahora con esto estás muerto papi f1 misión cumplir misión cumplir muy bien muy bien una unidad vale vale me lo da la sabiduría instruir los aliados adyacentes reciben adyacente a cuánto alrededor un punto de acción un poderoso ataque con tu escopeta que inflige un daño adicional tendría que tener mucha vida lo escopeta obtiene un ataque adicional eso sí está bueno sí eso sí otro más otorga un disparo de pistola claro que para elegir esta otra unidad otro soldado tiene que ir pegado a él y no sé si me compensa me va a hacer la última Vale, la embajadora parece que no es cierto A ver, acá está bloqueado Entonces voy a tener que hacerlos todos, ¿no? Seguro Defiende y escolta Hasta un lugar seguro No sé si es mejor defender Escoltar Bueno, voy con la de defiende, ¿va? Me lo saca 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 Está herido y me lo saca Y lo cubre y no me lo vuelve a poner Quieren vengarse de nuestros agentes Que participen en la presión de captura de sicarios Debemos defenderlo Para, para, para Y... Esperen un momento Tengo un tipo ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Vale Este es el que tengo que defender Pero dispara Dispara Vale Tengo que ir a algún sitio O algo Solo defender Es porque atacan, ¿no? Debe ser Por lo que yo entiendo Vale, voy a meter A ver Este Lo voy a meter acá A ver, no sé si por atrás me van a atacar No, por atrás no tiene No tiene pinta Pero no me fui un carajo Afirmativo Vale, ahí podemos tirar granadas para adelante El tanque puede Este puede venir Acá no tengo cobertura El tanque me gustaría que venga Acá Enterado Vale Así el tanque puede disparar para allá Y me queda Murphy Que acá no tiene cobertura No tiene cobertura Pero tendría que yo Hacer algo Para matar a alguien Que se venga por el techo Porque ya me la veo venir Que van a empezar a subir por el techo Porque lo veo, ¿eh? Este no sé qué arma tiene ¿Qué tiene? Una escopeta también Tenemos dos con escopeta La escopeta es de cerca Así que Creo que es de cerca Te voy a poner acá Y finalizamos Y ahora este ¿Ves? Es lo que yo decía Ah, ya tengo los enemigos acá Uh Para, para Uno, dos, para Vamos a mirarlo Vamos a analizar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, están todos acá Vale Por eso les dije lo del tanque Eh, vale Por eso les dije lo del tanque Este lo hago pelota Este no lo hago pelota Este no lo hago pelota Este lo hago pelota Si salta un crítico Pero creo que lo dejé sin cobertura ¿Verdad? No lo sé Eh, está protegido, ¿eh? No lo voy a mover No lo voy a mover Está protegido Vale Afirmativo Acá no hay enemigos, ¿eh? Vale Ok Nada Ven Entonces Eh Entonces como Eh Venite Ponete acá Afirmativo Y ahora sí A vos no te quiero Porque tenés un arma Muy potente Acá le hago tres Acá le hago cuatro El enemigo está atrapado Vale Ok En posición ¿Cómo era? Cambiaba La seca ¿Cómo era? Él va a pagar por eso Ah, no ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ayudame Averman Ode Más ¿Gracias Ok, déjame ver una cosa No sé si tengo doble escudo Para la camioneta, la furgoneta Aca Eh, Pedri Ah Ah Vale, eso es lo que quería ver Yo no sé si meterme aquí Y le pego un bombazo Ahí está, eso es lo que yo quería 39 39 por 3 39 por 4 Carrera Carrera pero claro No me sé si me conviene la carrera Porque a ese no sé si lo voy a matar No, no, no Carrera no Fallido, estaba muy lejos Estaba muy lejos Mira donde viene a cargar Vale, ok Ahora sí Una Ah y no tengo balas Recargamos Vale Y ahora podríamos escapar Para que este no nos pegue un tiraco En todo el pechote Vale Vale, y ahora tengo una idea A ver si este para donde va a parar No, este puede no El tema es que yo Quiero dispararla a este Pero cubrirme del otro Va a estar jodido esto Porque no tengo forma de cubrirme Matar a este Y este que no me pegue Evidentemente Eso es lo que yo quiero Pero es una escopeta Acuérdense que es una escopeta Me puede salir mal esto Esto me puede salir mal Me puede salir caro O me podía salir bien Vale Estos dos mueren con granada Espero que tengas caro No hay que nada Afirmativo Recargando Recargando Oh Gotcha Malparidoshi Me di a la piel churria A la piel churria Lo que es Ah Bien No hay que No hay que Segui Me da No hay que Depare Hasta donde No hay que No hay Entonces La escopeta de cerca es mortal Me gustó eso papito Y esto Me gustó Están todos acá boludo Cisas Enterado Se viene blanco No es tan simple como eso Oh puta Está duro eh Está duro Bajo el fuego Alcanzado Bien Recargando Tengo que recargar chicos Lo siento pero tengo que hacer Esto es así Al final todos tenemos que recargar Eh te la puse al lado boludo Quiero verlos respirando pa dentro Así More ammo Quería curarme pero no Termino la misión Bueno ¿Qué tal? ¿Hay alguien del otro lado? Cheo estoy solo acá boludo Si estoy solo cierro el directo me voy eh Está solo Estamos Vale Herida Yo los voy a curar A mi me da igual el dinero Eh ¿Ves? Retiro Añadir Eh Este está al máximo Entonces ahora voy a Comentar los puntos a este A ver que habilidades tengo Primeros auxilios Primeros auxilios Carrera Utiliza un punto de acción Para desplazarte una tasa y corta Ajá Avanzar Después de cada baja Los aliados en un radio Lo decir Estos tendrán Un punto de movimiento En ese turno Ah este tiene pistola Nunca disparé con pistola Aumentado 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 Y ya está ¿No? Equipo Pero no quiero No quiero reclutar No tengo Marín No sé que habilidades Tendrá un marín No sé que habilidades Tendrá un marín Pero bueno Bueno Esto no sé ¿Cómo se graba? ¿Se grabará solo? Me da miedo ¿Eh? Opciones No veo nada Donde guardar ¿Eh? Así que crucemos Luego Cargar campaña ¿Cómo se grabará solo? ¿Cómo se grabará solo? ¿Cómo se grabará solo?